Nos invitaron a almorzar en un hotel, éramos varones y mujeres y estuvimos conversando un poco y nos dijo a las mujeres si queríamos ir a su casa, así que nosotras fuimos y estando en la casa nos invitó a probarnos su ropa, a mostrarles cómo son sus costumbres respecto a la vestimenta y después nos regaló, nos dijo que nos podíamos quedar con la vestimenta así que nos pareció buena idea venir con todo puesto para que también, como a ellos también les gusta probarse nuestras camisetas todas, a nosotros nos gustó la idea de... ¿Y qué aprendieron? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué está pasando el día con ellas? Muchísimo, porque con ellas pudimos hablar un montón sobre la cultura, sobre respecto a la vestimenta que hay tantas por ahí, la gente supone mucho y pudimos preguntarles si en sus casas se visten diferentes cómo es respecto a sus relaciones con sus maridos, cómo es su vida normalmente así que estuvimos hablando un montón y estuvo buenísimo Sí, y digo, más allá del aprendizaje, por lo que percibo como que se formó un vínculo, ¿no? un vínculo de una relación Sí, la verdad que son divinas, sí, sí, aparte ellas también interesadas en cómo es nuestra cultura en qué es lo que solemos hacer y demás ¿Puedes explicarles por qué hiciste la decisión de invitar a estas mujeres argentinas a tu casa? Soy primero con las mujeres, con las mujeres, con las mujeres y, you know, la media juega un gran rol en nuestra vida, ¿sabes? nos hace distorsión de cada uno y el deporte nos hace más cerca de cada uno en Qatar lo que quiero también es que intercambiamos la cultura y decir que son bienvenidos a nuestras casas, que son mis hermanas, que son mis hermanos aquí en Qatar, y esto es lo que hago solo hoy Ok, como una mujer de Qatar, ¿qué sería tu mensaje para las personas alrededor del mundo? ¿Cuál es la cosa que te gustaría expresar? Sí, nos amamos todos, nos amamos todos donde estemos somos humanos, somos iguales, donde estemos tenemos la misma sensación de paz, que nos gustaría que todos vivamos en paz hoy la tierra es como una ciudad y estamos muy cerca de Israel nos ayudamos a comunicar y romper todas las barreras entre nosotros por sport, por cualquier cosa, por conocimiento, por hablar, por invitación eso es lo que necesitamos aquí en la vida ¿Puedes describir un poco cómo fue tu día con estas mujeres argentinas? Oh, me encanta mucho, no quiero volver a Argentina, me quiero quedarme aquí ¿Por qué? Oh, son tan hermosas, son muy cerca de nuestra cultura, por supuesto ¿Por qué? Latinoamericanos, creo que son emocionales como nosotros Ellos aman la vida, aman la comunicación, y me siento como mis hermanas hoy ¿Puedes explicar por qué decidiste hacer un mensaje con las hermosas y invitarles a usar las mismas hermosas por un día? En realidad, para memorizar este momento Ellos van a dejar un día a sus países, pero para compartir con nosotros algo algo así No les comprobaro una nueva, les comprobaro mi vestido y esto es lo que me encanta Les comprobaro todo Es un mensaje a todos que podemos vivir juntos sin ninguna frontera entre nosotros Ya sabes, he estado en Rusia en el primer lugar y fue difícil para algunas personas porque es un mes en el que todo es divertido donde se ve mucha gente pero luego cuando el World Cup termina la vida vuelve a la realidad, ¿verdad? ¿Estás pensando en ese periodo cuando todas estas personas van a vivir y estarás de nuevo con tu rutina? ¿Es que te hace triste? No, creo que estarás depresados Sí estarás depresados porque ahora tenemos mucho divertido todo el mundo viene a nosotros y estamos contentos con eso y no solo yo como nos decimos como en Qatar dijimos nos sentimos depresados porque las personas van a vivir y nos van a ir a la vida y nos van a vivir y nos van a estar aquí y nos van a comunicar para el futuro Insha'Allah ¿Y sobre Argentina? ¿Quieres que el equipo de fútbol argentino ganara la World Cup? Sí, por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto ¡Argentina! ¡Argentina! Argentina! ¡Argentina! 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 ¡Suscríbete!